Televisa presenta El calor para los raspados Hazme un mundo de caramelo Para el frío del corazón Picosita la vida Dulcecito al amor Sonrisitas de nieve Que me regalé Un rayito de sol Arrocito con leche Para vivir Para dar sabor a todo Lo que de pronto se queda triste Se queda solo Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña que llevo dentro Se me escapa del corazón Pa' que juegue con sus amigos Y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños Es la música del amor Hazme un mundo de caramelo Y en el aire con el amor Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son En el cine las palomitas El calor para los raspados De repente las alegrías Para el frío del corazón Me da mucho gusto que me invites Pero es que no creo que mi mamá Me deje ir hasta el estadio Mi chofer nos va a llevar Si quieres yo puedo hablar con ella No, no, no Es que no creo Porque me perdí en el centro comercial Fue terrible Perdón Pero esa vez no ibas conmigo No, no te apures Algún día lo voy a conocer Es mi sueño ¡Ya voy! ¿Pizza? ¿Escuché bien? Sí Mi mamá hace la mejor pizza del mundo La mejor del mundo, ¿eh? Sí, es buenísima Si quieres te invito a cenar ¿Puedo? Claro Vamos Hola ¿Qué onda? Hola Oye, qué raro que no estés con tus amigos ¿Qué vas a hacer o qué? Patito me invitó a comer pizza ¡Ay, qué rico! ¿Viene? ¿De verdad? Sí, vamos ¡Vamos! ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? Hola ¿Qué onda? ¿Qué hacen o qué? Vamos a casa de Patito a comer pizza La hice su mamá ¿Quieres venir? No, no, gracias Yo voy a la casa club ¿No quieren ir? No, la verdad es que yo prefiero la pizza, bro Pero diviértete Se cuidan Adiós ¡Vamos! Así que se quedan a cenar todos Sí ¿Pueden? ¿Pueden? Menos mal que hice dos pizzas, ¿no? Porque si son ocho, un de cada dieciséis Si no, pues hacemos más ¿Cuál es el problema? Sí, tío, no importa Tú, como siempre dices Donde comen dos, dos comen tres Pero ya somos seis, Patito No, de todas maneras va a alcanzar No se preocupen A mí me encanta tener invitados ¿Eh? Bueno, entonces Gracias, Ana Pues no están en su casa Pero es igual Vete, ¿verdad? ¡Ya hablo! No, está mucho Gracias, hija Bueno, ahora sí Yo creo que nada más Falta un cuchillito para... ¡Qué rico! ¡Richi! Te hice un pastel ¿Para mí? Sí, espero que te guste Ay, gracias Es como una especie de bienvenida Lo hice con mis propias manos Y es mi receta favorita Se ve delicioso No te quieres quedar a cenar con nosotros Ni mamás a la mejor pizza del mundo Sí, sí, claro Bueno, entonces pásalo Ay, gracias Es por aquí Ven Oye, Pato Y dime una cosa ¿Qué? ¿Estamos nosotros dos solos? Tú y yo dos solos Ajá, solos Los dos Si todavía hay, pues entonces Sí, no, está muy caro Me gustó Ya veo que no estamos solos Pues una receta secreta Hola ¡Chavos! ¡Richi! ¡Bienvenido! Gracias Fue un pastel Te ayudo Ricardo, ¿verdad? Sí, pero Pues en mucho gusto Soy Ana Gracias Bueno, pero no hay por qué preocuparse Porque donde comen seis Pues comen siete, ¿no? Ah, pues sí No, y no con el hambre que traen Pues voy a hacer más pizza ¿No? Sí Aunque aquí todavía hay Pero... Está bien rico, ¿verdad, Maña? Ya no más Ya lo quiero ahora Ahora sí Gracias Buenísimo Señora Patito No Ana Se oye más bonita Bueno Ana, Patito no mintió Cuando dijo que tus pizzas Eran las mejores del mundo ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Tienes una mano y un sazón? Gracias Oye, ¿eso se hereda? Richi Tú no tienes oportunidad Tú no te preocupes Porque lo que no se hereda Se hurta Oye, pues deberías de poner una pizzería ¿Tú crees? Bueno, yo sería tu primera clienta Ah, pues se las cobro doble Bueno Todo lo que han comido Hola, mi amor ¿Qué crees? Te tengo una sorpresa ¿Qué sorpresa? Bueno, es algo que... Es algo que yo sé que te ha estado preocupando mucho ¿Te puedo ver ahora? A ver, espérame, te voy a contar Ana, ¿puede venir mi novio? Ay, pues sí que venga Pero no sé si le vaya a tocar pizza No importa Sí, estoy en casa de Rodrigo En puerta de la de Ray No, 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 no Ok, me muero un besito Bye Bueno, a ver si le guardan un pedazo a Fran Ya oyeron que ahí viene Mira, con lo ricas que están estas pizzas No te podemos prometer nada, ¿eh? Ay, no, luego hacemos más, verdad, mamá Ay, cuando quieran Ay, pues mire, yo les ayudo Para aprender la receta, sí, claro Ay, Richi, de verdad que vas con todo Cuando quieran volvemos a hacer más pizzas, ¿verdad? Claro, sí Y con las pizzas que hace Ana Y la buena onda de Patito Es una lástima que solamente Vayan a estar aquí unos días ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? Que solo se van a quedar unos días Bueno, en realidad sí era así Pero ya nos vamos a quedar por un tiempo Porque voy a encargarme de la cafetería de la escuela ¿Del camp? Sí O sea, que ahora vamos a poder comer Estas pizzas en el colegio ¿Qué río? ¿De vez en cuando? Nada más, ¿no? Pero primero ensalada Hay que comer sano Un poquito de... Sí, no, las ensaladas Salen buenísimas, ¿verdad? ¿Entonces se van a quedar a vivir aquí? No ¿Y por qué no? Aquí no Porque aquí, aquí a aquí Es la casa de Rodrigo Y se nos quedamos El muerto y el arrimado Los tres de esa pesta Y lo conozco de hace tiempo Es bueno, tiene su vida Pero pues va Tiene su novia Se va a casar Sí Se va a casar con la bruja De la mamá de Antón ¿Tú lo dijiste? Yo no Pero sí O sea, sí está por casarse Caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña callado dentro Y esa niña callado dentro Y esa niña callada Caramelo Llena el aire con algodón ¿Qué? ¿Vas a salir, Fran? Muchas gracias, Chiquito Hola, buenas a todos Qué bien de nuevo Hola, buenas a Fran Ella Oigan ¿Van a querer pastel? El pastel que le hizo Richie a Patito ¿Qué nos estamos pasando, no? Y solo fue un detalle de buena educación Ah, eso sí Mil gracias Toma, Fran, te guardé Bueno, espérate, espérate Antes de que te la comas Nos tienes que decir ¿Cuál es la sorpresa? Ay, ya, ahorita ¿Sí? Bueno, es que sé que están Un poquito preocupadas Por lo de la canción Que tienen que usar en el colegio Bueno, pues Les compuse un tema en la compu Ay, ¿por qué no la tarareas O la chiflas tantito? ¿La podemos oír? ¿Esta es la canción? Sí, bueno Estoy trabajando todavía en la letra No la tengo Pero creo que me quedó muy bien la música No, pero está lástima Que no la pueda escuchar ahorita, bro Porque me tengo que ir ¿No vas a querer pastel? Gracias, Richie Pero de verdad me tengo que ir Muchas gracias por todo, Ana De nada Mateo, si preguntan a mis papás ¿Les dices que llevo al rato? Sí, Cata Gracias Bueno, gracias Nos vemos Hasta luego Bye, bye Ay, la canción No te mire En Cata Ya se desocupó la silla Estoy bien Te siéntate en la sillita Qué buenas están las pizzas Que prepara tu mamá Gracias por invitarle Qué bueno que viniste Oye, ¿qué onda mañana Con lo del estadio? Sí Sí, sí, sí Voy a ir al estadio Nos vemos Perfecto Entonces yo paso por ti No No, no Mejor Dime dónde nos vemos Ok Ay, mi amor Ay, 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 ay ¿Tuviste problemas con Rodrigo, ma? No, hija Pues no Nada grave Pero Ay, pues aquí entre nos, hija Yo creo que sí Sí, sí Nos pasamos de la raya, hija Por eso yo creo que nos tenemos Ya que ir de aquí No, ma Hoy fue uno de los días Más felices de mi vida ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué? ¿Te acuerdas que te había contado Que veo un niño en Siragüen Y me encantó? Sí, sí, me acuerdo que me contó Ah, la bici, ¿no? Y que te... Ah ¿Es Mateo? O sea, él, él También te lo ven... Ay, qué coincidencia O sea, que Patito Y Mateo No, no, no Acámoslo, acámoslo No, no, no ¿Te acuerdas que Una vez me dijiste también Que cuando alguien quiere algo Mucho, mucho, mucho Se puede hacer realidad? Ah, sí Claro que sí, mi amor Sí me acuerdo ¿Crees que algún día Mata se fije en mí? ¿Por qué no? Mira, mija De todos modos Acuérdate que los sueños Que uno pide que se concedan Pues tienen que ser Solo para bien ¿Verdad? A veces tardan Mucho, poco Depende Pero pues también Hay que saber ser pacientes Mi amor Y pues depende De allá arriba Corazón Porque pues el que mucho abarca Poco aprieta Pues también hay que darle ¿No? Que de chance Oye, mami ¿Te puedo confesar algo? Sí, dime Pero no dices nada No, mi amor Yo siempre he querido que Que él un día Mateo Me pida ser su novia Hazme un mundo de caramelo Y que Mateo me haya invitado Es lo máximo Yo quisiera decirle Porque le daría gusto Que uno de mis sueños Se va a volver realidad Pero mejor se lo cuento Cuando regrese ¡Hola! Hola, Anto ¡Qué linda! Pareces monita Bueno, te vas a preguntar Por qué vine a buscarte Es que no puede ser Que me hayan contado Que hiciste una reunión En tu casa Donde comieron delicioso ¿Reunión? No Estoy muy sentida Me hubieras invitado Y yo encantado Hubiera ido Y hubiera dejado de ir A la casa club Para estar contigo ¿Quiénes fueron? Eh, Catalina Amaya Marisol Mateo Y después llegaron Ricardo y Francisco ¿Te puedo decir algo? Claro Mateo me invitó Al estadio Azteca Y mi mamá no me deja ir Si no le pido permiso Le voy a dejar una nota Diciendo que voy a estar con Mateo Por si me busca ¿Le puede decir Que nos viste caminando por aquí? ¿Sí? Por supuesto Yo le digo Muchas gracias, Anto Oye, pero dime una cosa ¿Te gusta Mateo? Claro que te gusta Ay, pero ¿sabes qué? Con Mateo tienes que tener Mucho cuidado Porque tú eres muy chiquita Y te va a hacer sufrir A él le gustan todas las chicas Bueno, tú sabes, ¿no? Bueno, a lo mejor es así Porque no tiene novia Ay, Patito Eres tan dulce Tan inocente Bueno, pues ya me voy Sí, no te preocupes, eh Tu amiga Anto te va a ayudar Gracias ¿De qué? Adiós ¿Dónde todo sepa mejor Esa niña callado dentro Que cante el cielo Estas estrellas piñatas son De repente las alegrías Se me antojan de corazón Dime cómo a veces la vida ¿Lista, Patito? Sí, lista Bien, ahora falto yo ¿Eh? Bueno, ya nos va Adiós No, espérame Adiós Hola Hola Ya estoy lista, eh Ya estoy lista para la competencia de The Eagles America Es partido de las águilas del americano Ay, bueno, eso, whatever Es lo mismo Sí ¿Qué? ¿Tenemos que estar a la playera? Pues sí, es lo que se usa Ah Sí No sabía que te gustaba el fútbol Ay, me encanta No sabes, me muero de ganas por ir a ver a la América Súper bien Gracias Oye, ya te contó, Patito Que nos llevamos increíble No, no, no me contó nada Ay, no, Matthew Y es que me quedé pensando Que da muchísima responsabilidad Que usted fuera solito con ella A ver, a ver, a ver Tú viniste aquí porque quisiste, Anto Y punto Bueno, ya vámonos Sí, vámonos ¿Qué tal? Mi beso Pásale Directo a la esteca, Jerry Así es Ya estás, el camino, ¿verdad? Así es No vas a quedar mal ¿Es la primera vez que vienes al estadio? ¡Tío! Te va a encantar ¡Tío! ¡Falta mucho! Como 15 cuadras, Anto ¿Qué? Ay, no ¿Por qué el chaufer no se vota en él? Ay, me duele Oh, my God ¿Por qué a mí? ¿Quién se estuvo? Ay, no ¿Dónde me vine a meter? ¿Cómo lo ves? Guau Bueno, vamos Que ya va a empezar el partido Ay, no No, no ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ay, porque no hay carritos Que te lleven a todas partes Ay, no ¡Cállate! Mateo Mateo Ándale, Mateo Debe ser Debe ser Patito Vamos a abrirle Eh, que se ponga bien contenta Ahorita que te vean Pati Ay, ¿qué onda? Tú eres la mamá de Patito, ¿verdad? Sí, sí Nos vimos en el centro comercial, ¿no? Sí ¿Por? Es que Tengo algo que decirte Pero, ay, no, no sé ¿De qué? Dime tú Con confianza Bueno O sea, es que no quiero Que me digas chismosa ni nada Pero yo siento que hay algo Que los padres deben saber Sobre sus hijos, ¿no? Ah, a ver Tú estabas con Patito ¿Le pasó algo? Porque si le pasó algo Ay, no No, no, no No le pasó nada Por favor No le pasó nada Pero es que ellos se fueron ¿A dónde se fueron? Tu hija se fue a la Estadio Azteca Fue lo que pasó Ay, qué cuchita No mola, ¿verdad? Ay, está súper Muérdela Que va a morder su yorte Donde todo sepa mejor Y esa niña callado dentro Se me escapa del corazón Pa' que juegue con sus amigos Y se ría con todo el mundo